Y para recordarle al diputado Martínez y también en respuesta al diputado Solanas, que con el mayor de los respetos, no hay mayor crueldad que no decir la verdad. Y durante muchos años ustedes se acostumbraron a no decir la verdad, a mentirnos, a ocultar la información. Este gobierno no va a permitir que eso pase. Acá nos decimos la verdad, aunque no nos guste. Y esta es la verdad para construir confianza. Es cierto, nos tocó tomar decisiones como gobierno. Es cierto que en los últimos años se incorporaron un millón y medio de trabajadores al Estado nacional, provincial y municipal. Y creemos que muchas de esas situaciones encubrían la debilidad de la absorción por parte del sector privado. Claramente resolvían un problema que se había generado por parte del gobierno anterior, que era no darle dinámica al crecimiento del empleo privado. Eso no solamente sabemos que genera un círculo vicioso, más impuestos, más necesidades de carga tributaria sobre el sector privado para poder financiar el sector público, pero también genera expectativas infundadas. Muchos de los trabajadores que se determinó la contratación, de los 10.900 trabajadores que lleva el registro del Ministerio de Modernización, habían sido contratados en el año 2015. Y si quiere, para más detalle, fueron contratados en el último trimestre del gobierno que usted defendía. Eso claramente era una vocación de dejar un conflicto para el gobierno que viene. Y eso me parece que tiene que asumir la responsabilidad, y eso sí habla de crueldad. Para responderle al diputado Amadeo, que hablaba sobre conflictividad, le voy a pasar un dato concreto. En el año 2014, jornadas individuales no trabajadas por conflictos laborales. En el primer trimestre, 1.622.000 jornadas no trabajadas por conflictos laborales. En el año 2014, año 2016, el primer trimestre, 611.000. Esto claramente muestra una diferencia. Esto claramente muestra que estamos encima de los problemas. Esto claramente muestra que trabajamos en conjunto con los sectores sindicales y con el sector empresario para resolver los problemas. Paso a la respuesta sobre el tema de los REPRO, de los criterios que se aplican para los REPRO. Bueno, el REPRO era un programa que pagaba sin haber iniciado un pedido concreto. Se pagaba después de haber iniciado el pedido. Perdón, se registraba el pago. Nosotros hemos cambiado el criterio. Le queremos dar transparencia. Como les dije anteriormente, en los primeros informes de auditoría que hemos tenido, los primeros detalles nos daban que había muchos sectores que claramente no estaban en emergencia. Como les dije, clubes de fútbol, como les dije, hoteles cinco estrellas, como les dije, empresas que recibían durante 90 meses o más este beneficio. Y nosotros creemos que el otorgamiento del REPRO no solamente tiene que ser un paliativo para la situación de emergencia, y por eso lo hemos extendido hasta fin de este año, entendiendo que hay situaciones de emergencia sobre las cuales tenemos que trabajar. Pero no solamente hemos tomado esa determinación. También tomamos una determinación distinta a la que había tomado el gobierno anterior. Los hicimos y le aplicamos un criterio remunerativo. El gobierno anterior no contemplaba esa alternativa. Evidentemente la precarización estaba instalada en el concepto del gobierno anterior. Y por otro lado también le pusimos un límite sobre el monto equivalente al salario mínimo vital y móvil, porque venían tarifas muy desactualizadas. Son algunas de las cosas que hemos modificado con los REPRO, pero les vuelvo a pedir a todos los diputados que están hoy aquí presentes, en el caso que ustedes encuentren situaciones de tensión o de emergencia en cualquier empresa del país, no duden en contemplar la alternativa del uso de estas herramientas. Este ministerio está para resolver ese tipo de situaciones. Gracias. Gracias.